El filósofo y agente de inteligencia, Freddy Eicher, autor de Language, Truth and Logic, se dejaba ver en París, yendo de un lado para otro en un enorme Bugatti con chofer y con una radio del ejército. Arthur Koestler y su amante, Mamein Paget, se emborracharon como cubas durante una cena con André Malraux a base de vodka, caviar y blinis, balik y soufflé siberrián. También en París, Susan Marie Alsop, esposa de un joven diplomático estadounidense, organizó una serie de fiestas en su preciosa casa llena de alfombras de abuzón y buen jabón americano. Pero cuando salió de su casa, vio que todas las caras tenían una expresión dura y parecían agotadas y llenas de sufrimiento. No hay comida en absoluto, excepto para los que la puedan pagar en el mercado negro. Las pastelerías están vacías en los escaparates de los salones de té, como Rumplemeyer, se puede ver un magnífico pastel de cartón o una caja de bombones vacía, con un letrero que dice Muestra y poco más. En uno de los escaparates de las tiendas del Faubourg Saint Honoré, hay un par de zapatos con el letrero Piel Auténtica, o Muestra, rodeado por cosas horrendas hechas de paja. Al salir del Ritz, arrojé al suelo la colilla del cigarrillo, pero un caballero mayor, bien vestido, se abalanzó a recogerla. 3. Más o menos en el mismo momento, el joven compositor Nicolás Nabokov, primo del novelista Vladimir, estaba tirando al suelo una colilla en el sector soviético de Berlín. Cuando me marchaba, una figura salió de la oscuridad a toda velocidad y cogió el cigarrillo que había arrojado. 4. Mientras la estirpe de superhombres hurgaba en busca de colillas, leña o comida, 5. Las ruinas del búnker del Führer se dejaron sin señal alguna que delatase su presencia, y apenas fue advertida su presencia por los berlineses. 5. Pero los sábados, los americanos de servicio en el gobierno militar exploraban con linternas los sótanos de las ruinas de la Cancillería del Reich en busca de exóticos hallazgos. 6. Pistolas rumanas, gruesos fajos de billetes medio quemados, cruces de hierro y otras con decoraciones. 7. Uno de los saqueadores descubrió el guardarropa de señoras y cogió algunas insignias de latón con el águila nazi y la palabra Reich Kanzlei grabada en ellas. 7. La fotografía de Bogué, la fotógrafa de Bogué, Lee Miller, antigua musa de Man Ray, posó totalmente vestida en la bañera del búnker de Hitler. 8. Pronto se acabaría la diversión. 9. Dividida en cuatro sectores y enclavada en un territorio dominado por los soviéticos, como la cofa de un barco en medio del mar, 9. Berlín se había convertido en traumática sinecdoche de la Guerra Fría. 5. Haciendo ostentación de su trabajo en común en la comandatura aliada para conseguir la desnazificación y la reorientación de Alemania, las cuatro potencias luchaban contra unos vientos ideológicos cada vez más fuertes, 6. Que mostraban la desolada situación internacional. 7. No sentía animosidad hacia los soviéticos, escribió Michael Josselsson, un oficial estadounidense de origen estonio-ruso. 8. En realidad yo era apolítico por aquel entonces, y así me fue mucho más fácil mantener excelentes relaciones personales con la mayoría de oficiales soviéticos que conocí. 9. Pero, con la imposición de gobiernos amistosos en la esfera de influencia de la Unión Soviética, los masivos juicios públicos y los cada vez más llenos gulags de la propia Rusia, este espíritu de colaboración fue sometido a una dura prueba. 10. Al llegar el invierno de 1947, menos de dos años después de que los soldados americanos y rusos se abrazaran en las orillas del Elba, el abrazo se había convertido en gruñido. 11. Mi conciencia política nos despertó hasta después de que la política soviética se hiciese abiertamente agresiva y cuando los relatos de las atrocidades cometidas en las zonas de ocupación soviética se convirtieron en algo cotidiano y cuando la propaganda soviética se hizo descaradamente anti-occidental, escribió Josselsson. 12. Al cuartel general de la oficina del gobierno militar de Estados Unidos se le conocía como Ombus, que en un primer momento los alemanes pensaron que significaba autobús en inglés, porque con esas siglas se habían pintado los autobuses de dos pisos requisados por los americanos. 13. Cuando no estaban espiando a las otras tres potencias, los funcionarios del Ombus se dedicaban a revisar en sus mesas de trabajo montañas de las omnipresentes Fragebogen, que todo alemán en busca de trabajo estaba obligado a rellenar, respondiendo preguntas relacionadas con su nacionalidad, religión, antecedentes penales, estudios, títulos profesionales, empleo y servicio militar, escritos y discursos, ingresos y bienes, viajes al extranjero y, por supuesto, la afiliación política. La investigación de los antecedentes de toda la población alemana en busca de la más leve traza de nazismo y militarismo era una tarea tediosa, burocrática y con frecuencia frustrante. En tanto, que un conserje podía ser incluido en la lista negra por haber barrido los pasillos de la Cancillería Reich, muchos de los industriales, científicos, administradores e incluso oficiales de alta graduación al servicio Hitler eran calladamente reintegrados a sus puestos por las potencias aliadas en un esfuerzo desesperado para que Alemania no se derrumbase por completo. Para uno de los agentes de inteligencia, rellenar interminables cuestionarios no era forma de actuar en relación con el complejo legado del régimen nazi. Michael Josselson adoptó un método diferente. Yo no conocía a Josselson por aquella época, pero había oído hablar de él. Recordaba el filósofo Stuart Hampshire, que por aquel entonces trabajaba para el MI6 de Londres. Su reputación se había extendido por todos los mentideros de la inteligencia europea. Era el gran amañador, el hombre que todo lo podía conseguir. Todo. Si alguien quería cruzar la frontera rusa, lo cual era prácticamente imposible, Josselson lo conseguía. Si se precisaba una orquesta sinfónica, Josselson lo conseguía. Ocho. Como hablaba cuatro idiomas, con fluidez y sin el menor rastro de acento, Michael Josselson era un valioso activo en las filas de la ocupación estadounidense. Más aún, conocía a Berlín a las mil maravillas. Había nacido en Tartu, Estonia, en 1908, hijo de un comerciante de maderas judío. Llegó a Berlín por primera vez a principios de los años 20, en la diáspora del Báltico que siguió a la revolución de 1917. Como la mayor parte de su familia más próxima había sido asesinada por los bolcheviques, le era imposible regresar a Tartu, por lo que se convirtió en un miembro de esa generación de hombres y mujeres a la que Arthur Koestler calificó de escoria de la sociedad. Los deracines, personas cuyas vidas habían sido rotas por el siglo XX y su identidad, junto a la de sus países natales, desgarrada. Josselson había estudiado en la Universidad de Berlín, pero dejó las aulas antes de licenciarse para ponerse a trabajar en los grandes almacenes Gimbel Sachs como ejecutivo de compras, llegando a ser nombrado representante en París. En 1936 emigró a Estados Unidos y poco después conseguiría la nacionalidad de aquel país. Reclutado para el ejército en 1943, su origen europeo lo convertiría en el candidato perfecto para el espionaje o para la guerra psicológica. Se le asignó, como era previsible, a la sección de inteligencia de la División de Guerra Psicológica PWD en Alemania, donde entró a formar parte de un equipo especial de interrogatorios formado por siete hombres, apodado Kampfgruppe Rosenberg, por el nombre de su jefe, el capitán Albert Rosenberg. La misión del equipo era interrogar a cientos de prisioneros alemanes a la semana con el propósito de separar rápidamente a los nazis convencidos de los no nazis las mentiras de las respuestas ciertas a los locuaces de los tímidos. Licenciado de servicio en 1946, Hosselson, permaneció en Berlín en el gobierno militar americano como oficial de asuntos culturales y después en el Departamento de Estado y en el Alto Comisionado de Estados Unidos, encargado de asuntos públicos. En este puesto fue asignado al servicio de filtrado del personal de la prensa, la radio y los espectáculos alemanes, todos los cuales quedaron en suspenso hasta la eliminación de los nazis. A la misma división habían asignado a Nicolás Nabokov, un exiliado ruso blanco que había vivido en Berlín antes de emigrar a Estados Unidos en 1933. Alto, guapo, simpático, Nabokov era de los hombres que cultivaban las amistades y las esposas gracias a su don de gentes y encanto personal. Durante los años 20, su piso de Berlín se había convertido en el centro de la vía cultural de los exiliados un batiburrillo intelectual de escritores, intelectuales, artistas, políticos y periodistas. Entre este cosmopolita grupo de exiliados estaba Michael Shosselson. A mediados de los años 30, Nabokov fue a Estados Unidos donde escribió sobre lo que modestamente calificó primer ballet americano, el Union Pacific, de Archibald MacLeish. Compartió durante un tiempo un pequeño apartamento con Henry Cartier-Bresson en Nueva York cuando ninguno de ellos tenía un céntimo. Más tarde, Nabokov escribiría que para Carter-Bresson el movimiento comunista era el abanderado de la historia del futuro de la humanidad. Yo compartía muchas de sus opiniones, pero a pesar de la permanente añoranza de mi patria rusa no podía aceptar ni unirme a la actitud filocomunista de tantos intelectuales de Europa Occidental y de Estados Unidos. Pensaba que estaban extrañamente ciegos ante la realidad del comunismo ruso y que solo era una reacción a los vientos fascistas que recorrieron Europa a la estela de la depresión. Hasta cierto punto, yo pensaba que el filocomunismo de mediados de los años 30 era una moda pasajera, inteligentemente fomentada por un cierto mito relacionado con la revolución bolchevique rusa conformado por el aparato soviético de agitación y propaganda. Diez.